Y precisamente ya escuchábamos en notas anteriores referente a esta preparación que se está haciendo para la Semana Santa y la representación de la pasión muerte de Jesucristo en Yauquemecan. Y para hablarnos de esto recibimos con muchísimo gusto a Carlos Alberto Sánchez Hernández, quien es secretario del Grupo Galileo ahí en Yauquemecan, que ya tienen todo listo para esta representación. Bienvenido, buen día. Carla, muy buenos días. Un enorme gusto el poder estar en este espacio de Sistema de Noticias para invitarlos a la Semana Santa en Yauquemecan. Muy bien, pues ¿cuándo va a ser para que la gente ya se vaya preparando? Así es, ya estamos a días. Este jueves y viernes estamos llevando a cabo la representación de la Semana Santa en vivo, de lo que ocurrió hace más de dos mil años, en la que hacemos el Grupo Galileo una representación de los últimos momentos que vivió Jesús. Así es, bueno, pues la verdad sí es muy interesante vivir este momento, esta representación en la cual ustedes se preparan desde mucho tiempo antes, ¿no? Así es, nosotros tenemos que tener una preparación especialmente actoral para poder mostrar a nuestros visitantes una calidad y puedan sentirse satisfechos el día que nos visitan. Aproximadamente es un mes y medio de preparación. Bien, bien. Y también ustedes se preparan, por ejemplo, en el tema de la seguridad, ya hay todo un operativo listo. Así es, nosotros nos coordinamos con el ayuntamiento de Yauquemecan a través de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y de igual manera con la coordinación de protección civil para tener garantizada la seguridad de nuestros visitantes, pero también de los mismos actores. Especialmente porque en esos días los golpes de calor son muy recurrentes. Claro, igual para la gente sería esa recomendación, ¿no? Que vaya preparada. Así es, igual cabe mencionar que nuestra representación, Carla, nosotros nos preocupamos por la comodidad de nuestros visitantes y por esa razón nosotros colocamos sillas y lonas para que ellos puedan tener esa comodidad y no puedan sufrir los estragos de los rayos del sol. Claro, definitivamente. Entonces, por favor, recuérdenos esta invitación, ¿desde qué hora se tiene que reunir la gente? ¿Cuántos días son? ¿Si es solo el jueves? En fin. Así es. Acompáñenos este jueves y viernes a la representación en vivo de la Pasión de Cristo. El Grupo Galileo está de aniversario ya que cumplimos 25 años y en su mayoría somos jóvenes y le estamos poniendo todo el entusiasmo para que nuestros visitantes puedan llevarse una grata sorpresa en esta representación. Y de igual manera hacerles mención que la escenografía que nosotros colocamos es vistosa para que podamos entrar en temática a lo que sucedió hace más de dos mil años. Bueno, pues ahí está la invitación. No se lo pierda. Visite Yauquemecan y disfrute de esta representación con el Grupo Galileo que está de aniversario y que tan amablemente nos hace la invitación. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias. Gracias. Y podemos seguirlos en Facebook, ¿verdad? Así es. Aparecemos en Facebook como Grupo Galileo. Perfecto. Así es como los buscamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buen día. Nosotros vamos a hacer una muy breve pausa invitándola a que se quede aquí porque regresando vamos a retomar la información. No se vaya. Vamos a hacer una muy breve pausa.